¡Suscríbete al canal! Poyitos, espérense, pollitos Espérate... ¡Salta! ¡Esa es! Muy bien Wow, a ver, ¿qué hace esto? No hace nada A ver, supongo que la otra puerta estará cerrada Ahí está Pollitos, pollitos ¡Pollitos son libres, vengan! ¡Esa es, los pollitos! ¡Pollitos en fuga! Ahí está, excelente Muy bien Creo que no tiene energía A ver, voy a revisar esto Ah, tengo que... Ya, ya sé Ya, ya sé cómo va A ver, pollitos Creo que ahora puedo Ahora sí Ahora sí A ver Ah, ya, 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 ya Ya lo he captado Ya lo he captado Ya lo he captado ¡Sorri pollitos! ¡Ja, ja, ja! No sé cómo había visto este hueco ¿Por qué? No, esperen ese pollito, 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 pollito ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Ahora! ¡Vamos, venga! ¡Ven este hueco, ven este hueco! ¡Mirieron todos los pollitos! ¡Ja, ja! Y ahí están los pollitos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena, too! Gracias, pollitos Gracias por su valeroso sacrificio Ahora morirán aquí Adiós Cha, pollitos Siempre los recordaré como... Como esos pollos valerosos, ¿no? Que uno... Que uno recuerda. Y cuando come pollo frito se da cuenta de que... ¡Mmm! Ese pollo estaba rico. Sabía... Sabía gloria. No. Espérense. Hay algo amarillo ahí. Vi algo amarillo. ¡Uy! 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 ¡Au! Oye, no... Pues... Lo siento. Así que lo único que tengo que hacer ahora es asaltar, ¿eh? ¡Vamos a saltar! ¡Oh! Amigo, eres bastante valiente, la verdad. A ver si yo puedo... Si puedo escalar acá porque... No, no, no hay nada. Espérense. ¿Qué es esto? Uy, son como gusanos. Creo que estos cerdos han muerto... ¡Wow! Son bastantes cerdos muertos. ¿Son bastantes cerdos muertos? No había dado cuenta de esto. Ok, ahora sí, podemos subir. Podemos subir acá. Muy bien. Vamos a subir. Son como larvas, ¿no? Es bastante... ¡Uy! Pantano. Pantano, pantano. ¡Qué asco! Lodo, lodo, lodo. No. Vamos. Vamos, pequeño. Salta, salta, salta. Uy, creo que vas a tener que bajar. No. Ah, puedo, puedo. ¡Sí! Sí, claro que sí puedes, ¿eh? Excelente. Uy. Solo salta, salta. No puede saltar. Ya está. Cerdos muertos. Hay una especie larga acá. ¡We, we, we, no, 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 no! Ahí tiene una alarma en el trasero aquí asco. No, tú sigue, 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 sigue. Olvido a saltar, olvido a saltar. A ver, tienes que saltar. Vamos a saltar. Ahí está. ¡Salta! ¡Eso es! ¡Salta! ¡No! ¡No, mira, es que... ¡Oh, oh, no, 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 salta! ¡Eso es! ¡Oh, la puerta, la puerta, la puerta! ¡No! ¡Bien! Cerro de porquería. ¡No, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Salta, salta! ¡No! ¡No, salta! ¡Uy! ¡Oh, lol! ¡Ah! Ok, la pared, la pared, la pared. ¡Venga, cerdito! ¡Sí! Espérense, ¿eso se puede tocar? ¡Uy! ¡Amigo cerdo! El amigo cerdo se puede tocar. Pero... El amigo cerdo está desnutrido. ¡Ay, pobrecito! ¡Oh! Puedo, puedo montar. A ver. ¿En serio, me vas a dejar subirme, amigo cerdo? Sí, me vas a... ¿Qué es esto? Oh. Um... ¡Oh! ¡Miren las personas! ¡Mira, esta! ¿En serio? ¿En serio? A ver, vamos a... Empujen, empujen, empujen. No, a ver, este, capaz con control. ¡Jalen, jalen! ¡Oh! Ah, no pueden... ¿Y cómo hago para bajarme? ¡Ah, ya, ya! Este, hacia abajo. ¡Wow! ¡Adiós, amigo cerdo! ¡Adiós, amigo cerdo! Tu sacrificio, al igual que los pollitos en fuga, será... Eh... Recordado. ¡Uy! No me gusta cómo caen. Bueno, pues, sigamos la luz. Y... Pues ya. Sí. Parece que la tormenta ha concluido. Y... Ahorita... Mira, el auto está... Roto. Hay una fábrica adelante. Bueno, era una granja, aparentemente, llena de bastantes cerdos y pollitos. Y... Los cerdos estaban infectados, aparentemente, con una especie de parásito. Un bicho. ¡Uy, qué asco! Salta, amigo. Bien, Larry. ¡Hey, mire! Son... ¿Serán los granjeros? A ver. ¿Quién lo diría? Bueno, no sé. Yo solo... Yo solo camino, porque Larry es así. No le importa nada. Solamente camina y ya. Sigue su objetivo. Ok. Pose. Ok. Bueno. Supongo que tengo que saltar, ¿no? ¿Salta? ¡Ah, sí! ¡Excelente! Oh, me encantan los sonidos en el juego. Es tan hermoso y vigorante... 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 Vigor... Vigoroso... No sé. ¡Salta! ¡Uh! Ay, no mire, es que tengo que saltar. Bueno, Larry. Espero que esto no te duela, porque créeme que no es nada personal. ¿Ok? Vamos a saltar. ¿Qué? Ah, me... Soy un imbé... Un momento. ¿Escuchan? No, ¿en serio? Espérense. Espérense. Control. Abajo. Arriba. ¡Eso, eso! ¡Oh, genial! Pensé que iba a saltar en serio y como que iba a romper... ¡Pollitos! No, no eran pollitos, eran aves. Evolucionaron. Bueno, que los pollos también son aves. Pero estas vuelan. Pensé que eran mis amigos de los pollitos que habían sobrevivido. Escucho sonidos de ave. ¿O será pollito? No, no tengo ni idea. Bueno. Me... Puedo subir acá. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok. Vamos a saltar. Salta. Salta. Eso es, muy bien. Larry es una persona bastante... ¡No, no, 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 no! A ver, Larry. Justo te estaba lagando y tú vienes a... Este, Larry fue loquillo. A ver. Creo que ya sé para qué sirve. Vamos a saltar. No. A ver, tengo una idea. Baja todo. A ver, vamos a ver si se puede. ¡Ah, sí se puede! ¡Excelente! Ya, ya, no tanto, no tanto. Ya está. Y yo decía, no sé. Súbelo, súbelo todo y ya está. Ahora sí, Larry. Salta. Salta. Muy bien. Ahora sí, salta. No, Larry. Bien, bien, Larry. ¡Wow! No, no, no. A ver. A ver, Larry. Tu... Tu cerebro le dice qué hacer a tu cuerpo. No al revés. Idiota. A ver, Larry. Larry, por favor. Estamos en un gameplay frente a miles de millones de personas que nos están viendo alrededor del mundo. No es cierto. Pero, por favor, no me hagas hacer quedar mal con los players. Gracias, Larry. Gracias. No me hagas que hay pollitos ahí. ¡Hay pollitos ahí! ¡Hay pollitos ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? Bueno, gracias por la advertencia. A ver. Ya. Salta, salta. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Esto se está haciendo un poco incómodo. Salta, salta. ¡Oh! ¡Sí! ¡Excelente! Vamos. Está. Baja, baja, baja. Eso es. A ver, Larry. Baja, 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 baja. Eso es. Muy bien. Larry es un chico muy inteligente. Larry. Sí. ¿Qué más sabe Larry? Pues, aparentemente sabe... Eh... Desarrollar... Pues, ok. Otra cosa amarilla. Otra cosa amarilla. Ven, 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 ven. Cosa amarita, cosita amarita. No sé exactamente qué es. Pero, no sé. Me atrae la cosa amarilla. Digo, la... La lista amarilla. Esta cosa amarilla. A ver. La cosa amarilla. No, amarilla. No la cosa amarilla. La cosa amarilla. Qué estúpido. Oh. Ok. Ah... Bueno, llevamos casi 14 minutos, así que creo que lo vamos a dejar acá. Bueno, players, espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado del gameplay, tanto como yo, acá con los pollitos y nuestro amigo Larry y el amigo cerdo, que nos ayudaron a poder sobrepasar estos obstáculos. Y bueno, no se olviden unirse a mis redes sociales, porque yo también quiero ser popular y nos estamos viendo hasta el siguiente gameplay de Insight. Nos vemos. Adiós.